Capítulo 56. Flor de cerezo llorosa. Después de luchar por mi supervivencia, se sentía extraño reprimir la necesidad instintiva de defenderme mientras caminaba por las calles de Konoha. Estoy bastante seguro, incluso con mi falta de interacción humana durante las últimas dos semanas, de que golpear a un civil en la cara por mirarme no era aceptable. Sin embargo, supuse que con el estado actual de mi uniforme ambuye el hecho de que solo mido 4 o 6 con dicho uniforme, las miradas eran comprensibles. Veo el punto de las máscaras ahora. Además del factor de intimidación, también sirvió para distanciar al usuario de los observadores y civiles. Nadie se me acercó y nadie me habló, como debe ser. Sin embargo, todavía me sentía incómodo por las miradas. Tanto que decidí atravesar el parque por las copas de los árboles para llegar al hospital. Pensé que podría llegar al edificio familiar sin mucha molestia, pero debería haberlo sabido mejor con mi suerte. Llorón. Llorón. La chica de la frente es una llorona. El canto de intimidación familiar me tomó con la guardia baja y casi chocó contra el árbol antes de que me detuviera. ¿Qué acaban de decir? Enfoqué mi atención abajo con los ojos entrecerrados sobre el pequeño grupo de niñas que no eran mucho mayores que Naruto y Sasuke. A juzgar por sus posturas, no parecían estudiantes de la academia. De déjame en paz. Gimió una voz mansa. ¿Por qué no nos haces? Se burlaron las chicas mientras se agachaban para agarrarla. No podía ver la pequeña figura sobre la que se apiñaban, pero podía escuchar un hipo silencioso y un sollozo que sonaba claramente como el de una niña. Me hervía la sangre, sin saber si era debido a los instintos primarios a los que me había acostumbrado mientras estaba en el bosque o al hecho de que había llegado a mi límite para niños tontos e irreflexivos. Antes de que pudiera contenerme, una ola de intención asesina escapó y las burlas se detuvieron abruptamente. Los niños gimieron de miedo cuando todos cayeron de rodillas, algunos incluso se orinaron. A pesar de cómo quería atormentar aún más a estos pequeños insectos, controlé mi rabia y mi intención asesina. Si hubiera continuado, todos habrían dejado de respirar. ¿Qué fue eso? No tenía ni idea de cuál hablaba, pero importaba poco. Bajé del árbol al espacio abierto entre ellos y la pequeña figura en cuclillas con las manos en el suelo y la espalda arqueada como un animal. La mirada de puro miedo sin adulterar cruzó sus ojos muy abiertos mientras mi chacra bailaba alrededor de mi cuerpo. ¡Lárguense, pequeños insectos! Dije en un gruñido bajo. Gritos de horror resonaron en el parque cuando todos se pusieron de pie y huyeron. Observe hasta que se perdieron de vista con un siseo molesto. Sabían muy bien cómo los niños podían ser desconsiderados y crueles, pero eso no facilitaba el tolerar sus tonterías. Llama nemezquino, pero a mocosos como esos les vendría bien un poco de trauma. Una aterrorizada respiración entrecortada me recordó al niño pequeño que aún estaba detrás de mí. Lentamente me puse de pie. Era todo lo que podía hacer para no agitar mi cuerpo de golpe. ¿Cuáles eran las posibilidades de que me encontrara con ella de todas las personas? ¿Qué edad tenía ahora? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Qué diablos estaba haciendo con niños civiles? ¿No debería estar ya en la academia? Miré hacia la niña que estaba sentada con las manos dobladas frente a su rostro para ocultar las lágrimas. Sus hombros temblaban mientras luchaba contra los hoyozos y el hipo, sin duda aterrorizada por sus matones y mis acciones. Me miró fijamente con miedo y temor, como si esperara que la atacara. Observe su desordenada mata de cabello rosado. Algo no estaba bien. Tete. Chasqueé mi lengua con molestia. ¿Escuela civil o academia shinobi? C. Escuela civil, respondió la chica mientras me miraba con ojos verdes muy abiertos y aterrorizados. Civil, la próxima venida de Tsuna de Senju, es un maldito civil. ¿Cómo diablos sucedió eso? ¿Qué cambié? Con mis recuerdos sellados detrás de puertas cerradas, no tengo ni idea de si alguna vez se elaboró su ingreso a la academia. Claro, tengo vagos recuerdos de ella superando sus problemas de autoestima debido a la influencia de Ino, pero aparte de eso, no recuerdo nada en absoluto. ¿Cambié algo que afectó esto de alguna manera? Naruto y Sasuke ya estaban en la academia, pero eso podría haber sido influenciado por su pedigree shinobi. En general, se prefería más a los niños de familias shinobi que a sus contrapartes civiles. A menudo debido al hecho de que los niños con padres shinobi tenían más probabilidades de acceder antes a su chakra más fácilmente en comparación con los niños sin tales pedigrees. Si bien todos tenían chakra en sus sistemas, la capacidad de acceder a él variaba de persona a persona. A menos que fueran prodigios naturales, muchas veces los shinobi de primera generación no llegarían a mucho, incluso con trabajo duro. Tuve la ventaja de descender de la línea Udumaki y mi padre era un irion inactivo y competente. Si hubiera sido un niño civil, es posible que ni siquiera hubiera llegado tan lejos. Con la falta de pedigree de shinobi para hablar, la aldea tenía la opción de decidir si valía la pena o no criar a un niño civil en un shinobi de primera generación. Sin embargo, con la última guerra y dos ataques de demonios, la aldea no podía darse el lujo de rechazar a todos los que no cumplían con sus criterios preferidos. Cuando me gradué de la academia, ya había una baja inscripción de chicas que potencialmente podrían llenar las filas de kunoichi. Con inscripciones tan bajas, creo que aceptan a casi todos los solicitantes, aunque solo sea como un juego de dados. ¿Qué pasó con ella? Di un paso adelante. Ella se estremeció y retrocedió asustada. Cierto, casi se olvidó de sus problemas de baja autoestima. Esta tímida personalidad suya va a ser un problema. Con un suspiro, retiré mi sucia máscara y me puse en cuclillas al nivel de sus ojos, que en realidad no estaba tan lejos con mi altura abismal. La precaución aún se mostraba en sus ojos mientras trataba de mantener la distancia, pero pareció calmarse un poco sin que mi máscara cubriera mi rostro. ¿Eres humano? Preguntó la chica mansamente. ¿No parezco humano? Pregunté con una ceja levantada. N. No sé, nunca antes había visto el chakra moverse así, dijo la chica mientras agachaba la cabeza. ¿Te refieres a esto? Dije con mi mano extendida frente a mí de manera perezosa con el chakra parpadeando sobre ella como llamas danzantes. Ella se estremeció ante la vista, pero sus ojos gravitaron hacia ella de todos modos. ¿Qué hace? Preguntó la niña curiosa, el miedo en su voz se disipó un poco con el paso del tiempo. Ella está interesada, eso es una buena señal, ¿verdad? Tal vez aún podría salvar la situación. Absolutamente nada. Respondí y decidí familiarizarme un poco más con ella. Si pudiera hacer que se sintiera cómoda conmigo, probablemente podría convencerla de unirse a la academia de alguna manera. ¿Eh? Dijo la chica confundida. Adelante, tócalo. No hará nada. Ofrecí mi mano. ¿Y en realidad? Preguntó la chica con vacilación mientras estiraba con cautela un solo dedo y pinchaba las inofensivas volutas. Ella se rió cuando se apartó de su camino. Tan inocente, un mal pensamiento cruzó por mi mente. Bueno, tal vez haga una cosa. Arrastré las palabras, incapaz de dejar de ayudarme a mí mismo al ver el asombro infantil en su rostro. ¿Qui qué? Ella me miró con horror mientras retiraba rápidamente su mano como si se quemara. ¿Qué hace? ¿Voy a morir? No, no vas a morir. Dije con un suspiro mientras apoyaba mi barbilla en la palma abierta. A menos que tengas un ataque al corazón por el susto, es lo único que podría hacer. Pasó un segundo antes de que las palabras se hundieran y la comprensión cruzara su rostro. ¿Todo eso y solo asusta a la gente? Dijo la chica con incredulidad. Lo sé. Me reí. ¿No es genial? Al principio parecía que no sabía cómo reaccionar, pero al final se echó a reír. Pensé que solo tendría que convencerla con un par de trucos antes de que confronte a sus padres por su cuenta para inscribirse en la academia. Desafortunadamente, lo que dijo a continuación aplastó todas mis esperanzas. Suenas como Naruto cuando le hace bromas a los maestros, dijo la chica riendo. Perdí mi sonrisa. ¿Cómo conoces a Naruto? Pregunté, un ceño cruzó mi rostro. Pensé que habías dicho que fuiste a la escuela civil. Oh, dijo la chica mientras dejaba de reír y miraba hacia el suelo de nuevo. Estuve en la academia hasta hace una semana. Mi corazón se enfrió. Ella abandonó. Eso es peor que no unirse a la academia. Con los civiles, si abandonaste la academia, no puedes volver a unirte si cambias de opinión. ¿Qué diablos pasó? ¿Qué quieres decir con hasta hace una semana? ¿Qué te hizo abandonar? Yo pregunté. No quería dejar los estudios, murmuró la chica. Pero mamá y papá dijeron que sería demasiado peligroso y a que el pueblo podría volver a la guerra y que yo no tendría ninguna posibilidad. Y maldita sea. Ufigení mientras presionaba una mano contra mi cara y la arrastraba hacia abajo. Fue mi culpa. Fue mi culpa. ¿Estás bien? Preguntó la chica en voz baja. Aterciopelado. Arrastré las palabras con sarcasmo goteando de mi voz. Mi mano se cerró sobre mi boca mientras entrecerraba los ojos en un pensamiento profundo. Debe haber algo que pueda hacer para arreglar esto. Es impensable perder a un jugador clave tan pronto. Si bien admito que la genin sakura temprana era una fanática molesta, eventualmente dejó de serlo, más o menos. Aún así, no se puede negar el hecho de que se convierte en una formidable kunoichi. Perderla sería una pérdida demasiado grande. Humila chica de cabello rosado se retorció incómodamente mientras me miraba. Piensa, ¿cuáles son mis opciones? No hubo muchos que supieran de mi supuesta previsión e incluso entonces los que tenían poder político estaban ocupados. Shikaku y Noichi estaban fuera de la aldea, sin saber cuánto tiempo pasaría antes de que regresaran. Ni siquiera sé si estaría en el pueblo cuando lo hagan. Las misiones de Ambu diferían de las misiones típicas en la oficina de administración tanto en dificultad como en tiempo. Kaka si ya estaba muy ocupado tratando de mantenerme con vida y fuera de las manos de Danzo. No podrá hacer nada mientras tenga que velar por mí. ¿Qué otras opciones me quedan? No tengo influencia política propia e incluso si la tuviera, ¿quién diablos creería que un civil sin pedigrí podría volverse tan poderoso como un sanín? Era impensable. La única manera ahora de que ella tenga la oportunidad de regresar es si alguien con poder político responde por... Hice una pausa. Hoy un suave susurro se me escapó. Puede ser una posibilidad remota, pero vale la pena intentarlo. Dirigí mi atención a la chica de cabello rosado. ¿Todavía quieres ser una kunoichi, verdad? ¿Eh? La confusión cruzó su rostro y asintió vacilante. Entonces ven conmigo. Ordené mientras la agarraba del brazo y la levantaba conmigo. ¿Te espera, a dónde vamos? Tropezó detrás de mí mientras la arrastraba por el parque. Te estamos consiguiendo un patrocinador para que vuelvas a la academia. Respondí. ¿Ve pero qué pasa con mis padres? Ella protestó. Si pudiera conseguirte ese patrocinador, no importaría lo que piensen tus padres. Gruny. No voy a permitir que siga siendo civil porque los padres tienen buenas intenciones. Maldita sea la precaución. Ya casi provoqué una guerra internacional. También podría compensarlo con la amenaza de una guerra civil. ¿Por qué no? ¿Por qué me ayudas? Ni siquiera te conozco, tú ni siquiera me conoces. Gritó la chica confundida mientras hacía todo lo posible para mantenerse al día. Oh, ¿aún no hicimos las presentaciones? Repliqué. Hola. Soy Kasa. ¿Cuál es tu nombre? Eh. Chilló la chica antes de murmurar tímidamente. Sakura. Encantado de conocerte Sakura. Continué sin pausa. Ahora, en cuanto a por qué te estoy ayudando, digamos que tengo un buen juez sobre el carácter y dejarte como civil sería un crimen y un desperdicio. No le di la oportunidad de protestar y la arrastré a mis brazos y en su lugar atravesé las copas de los árboles. Ella puede ser la mitad de mi tamaño, pero no es imposible de llegar. Se requería que la mayoría de los shinobi pudieran tirar de su propio peso junto con otra persona como parte de su acondicionamiento físico. Con mi peso y estatura actuales, sería difícil cargar a un adulto, pero cualquier persona más pequeña es factible. Kasa-chan. ¿Qué diablos te pasó? Mikoto casi chilló cuando me vio en la puerta. Mikoto-san, me disculpo por pasar sin previo aviso, pero necesito pedirles un gran favor tanto a usted como a Fugaku-san. Respondí mientras dejaba a Sakura en el suelo. En el momento en que tocó el suelo, se escurrió detrás de mis piernas y se aferró a mis pantalones andrajosos. Él aún no está en casa, dijo Mikoto mientras volvía su atención a Sakura, quien se asomó dócilmente. ¿Quién es este niño, Kasa? Un ex-alumno de la academia. Respondí y la sorpresa cruzó su rostro. ¿Ex? Preguntó Mikoto. Sus padres la sacaron de la academia después de lo que pasó hace dos semanas. La mirada en el rostro de Mikoto cambió cuando se dio cuenta de la razón. Sé que es presuntuoso de mi parte solicitar esto, pero podrían los Uchias patrocinar a esta chica para que pueda regresar a la academia. ¿Eh? Dijo Sakura sorprendida, sin duda reconociendo el nombre Uchiha. Kasa-chan, sabes que eso va en contra de los protocolos, dijo Mikoto uniformemente. Si un niño civil abandona la academia, no habría una segunda oportunidad si decidiera que quería convertirse en un shinobi. Lo sé. Tomé aire y continué. Pero es esencial para ella específicamente convertirse en una kunoichi. ¿Y por qué es eso? Retumbó el profundo barítono de Fugaku detrás de mí. Querido, llegas temprano a casa, dijo Mikoto mientras levantaba la mirada de mí a su esposo, pero se detuvo cuando se encontró con su mirada. Kakasa-san, chilló Sakura mientras arrastraba los pies alrededor de mis piernas para evitar la mirada de Fugaku. ¿Por qué ella sería una gran kunoichi? Respondí mientras me giraba para mirarlo. Ella es una civil, señaló Fugaku, obviamente insinuando su falta de pedigree. Eso solo significa que sus futuros hijos serían más fuertes. Repliqué. El hecho de que sea una civil no significa que no le irá tan bien como a la hija de un shinobi. Palabras audaces, gruñó Fugaku. Pero eso es todo lo que es, palabras. Sé que no tengo pruebas para convencerte de que esta chica se convertirá en una formidable kunoichi, pero preferiría no pagar la deuda de salvar la vida de Sasuke. Dije con desapego. Una deuda de vida, viene del niño que casi comenzó la próxima guerra shinobi. Remarcó Fugaku en su comportamiento estoico habitual. Hubieras preferido que dejara que Kumo llevara a Sasuke en su lugar. Levanté la cabeza para encontrar su mirada. Ni siquiera necesitaríamos negociaciones de paz si permitiéramos que se lo llevarán. ¡Casa! Gritó Mikoto con horror. Una ola de intención asesina brotó de Fugaku y Sakura casi cayó de rodillas por el miedo. Me mantuve firme y continué mirándolo directamente a los ojos. Si se enojara más y estoy bastante seguro de que su sharingan se activaría. Sakura estaba al borde de las lágrimas cuando planté una mano sobre su cabeza y pulsé una reconfortante ola de chakra a través de ella. No cancelaría la intención asesina de Fugaku, pero disminuiría el estrés y el trauma mental. Tienes el valor, dijo Fugaku mientras su voz retumbaba peligrosamente. Solo tanto como estés dispuesto a permitir. Respondí con tranquila firmeza mientras bloqueaba la creciente amenaza. Si la vida de Sasuke estuviera realmente amenazada, no me hago ilusiones de que saldría vivo por esta puerta. Como he dicho antes, no tengo ningún interés en pagar la deuda de la vida de Sasuke, no porque quiera salvarla. Otro momento o un favor diferente, sino porque no lo veo como una deuda. Entonces, ¿por qué molestarse en mencionarlo si no tiene la intención de tratarlo como una deuda? La intención asesina de Fugaku no ha disminuido, pero tampoco ha empeorado. Salve a Sasuke no para ganar algo, sino porque quería. Miré a la chica asustada mientras revolvía su cabello desordenado para calmarla. Es pretencioso para mí usar eso como un medio para explicar mis acciones, pero al mismo tiempo, también es la razón por la que quiero ayudar a Sakura. ¿Qué generoso de tu parte, Zumba Fugaku? Si bien puedes repartir esa generosidad tuya por capricho, el clan Uchiha no es una organización benéfica. Entonces no pienses en ello como caridad. Piensa en ello como una inversión. Respondí. Con el poder y el prestigio que tiene tu clan, ¿realmente no puede permitirse patrocinar a un solo niño civil? ¿Dañaría la imagen del clan si lo hiciera? Tus palabras se vuelven arrogantes por segundos, se burló Fugaku. No es arrogante, sino la verdad. Desafíe. El orgullo del clan Uchiha ha paralizado y sorprendido a sus miembros. ¿Cómo te atreves? Rugió Fugaku. Estoy seguro de que has notado el creciente malestar entre la población de Konoha hacia los Uchias. Continué, ignorando su indignación. La gente está hablando de cómo los Uchias son engreídos. ¿Cómo dominan las posiciones en la policía de Konoha? ¿Cómo están abusando de su posición de poder y tratando injustamente a los civiles? ¿Y con lo que pasó con Konoha hace dos semanas, cuánto tiempo más? ¿Crees que tomaría antes de que empiecen a culpar a los Uchias por cosas que ni siquiera han hecho? Pude ver al patriarca Uchia a punto de interrumpir, pero presioné, sin darle una oportunidad. Dijiste que el clan Uchia no es una organización benéfica, pero estoy divagando. Hay buenas personas en el clan Uchia, amables y generosas, pero el resto de Konoha no lo ve. Aunque todos vivimos en este pueblo, los Uchias están todos encerrados en este pequeño distrito. Todo lo que ve el resto de la aldea son los Uchias de servicio y, a menudo, como Shinobi, no podemos darnos el lujo de parecer blandos y, a menudo, los forasteros nos verían como engreídos, arrogantes, monstruos. Mientras hablaba, los ojos de Fugaku me estudiaron con gran intensidad. No podía decir si estaba furioso o realmente escuchando mis palabras. No digo que sea mejor que nadie, ni mucho menos. La he cagado tantas veces y cada vez era peor que la anterior, pero, debido a la amabilidad y generosidad que me han demostrado una y otra vez. Una vez más, me las arreglé para continuar sin importar lo que pasó. La amabilidad no es una debilidad y no debe ser tratada como tal. Sé que es ingenuo de mi parte pensar de esta manera, pero realmente creo que la amabilidad prevalecerá sobre la fuerza bruta. De lo contrario, es la misma miseria repetida una y otra vez. Un cambio en el aire y pude sentir que su intención asesina disminuía. Sakura respiró temblorosamente, sus rodillas temblaban mientras intentaba desesperadamente levantarse. ¿Progreso? ¿Tal vez? No veo a Sakura solo como una civil. La veo como un potencial sin explotar. Potencial como Kunoichi, potencial como catalizador, potencial como puente para que los Uchiha se reconecten con el resto de Konoha. Eres un tonto soñador, dijo Fugaku. Un sueño es un deseo que hace el corazón. Respondí. Si se hace realidad o no depende de la persona. La expresión en el rostro de Fugaku se mantuvo sin cambios mientras bajaba la mirada hacia la niña de cabello rosado. Pude sentir su agarre apretando mis pantalones y ella se inclinó hacia mí para consolarme. ¿Por qué quieres ser un shinobi? Preguntó Fugaku. ¿Eh? Sakura saltó ante la repentina pregunta y me miró en busca de orientación. Mantuve mi rostro en blanco, pero pulsé una pequeña ráfaga de chakra calmante para ayudarla a calmar sus nervios. Se volvió hacia Fugaku con vacilación. Y... Bien. Señaló Fugaku como si se estuviera impacientando. Yo, yo no quiero ser la chica de la frente con la que todos se meten, murmuró Sakura en voz baja. Quiero mostrarles que puedo ser fuerte y genial como Kasa-san. ¿Y qué? Parpadeé sorprendida mientras miraba a la chica de cara roja. Una pequeña risita escapó de Mikoto, pero rápidamente levantó una mano para ocultar el desliz mientras miraba hacia su esposo una vez más. Fugaku le lanzó una mirada y parecía haber una conversación interna entre los dos que no estaba al tanto de mis oídos. Mikoto le dio a su esposo una mirada de reproche y, finalmente, sus miradas se separaron y el patriarca Uchiha volvió a centrar su atención en Sakura. Niña, dijo Fugaku y la pequeña niña se puso firme. ¿Cómo te llamas? Ese Sakura Aruno. Ella chilló. Aruno, dijo Fugaku, su intensa mirada la hizo retroceder una vez más, pero hizo todo lo posible por quedarse quieta. Espero que tus calificaciones estén a la par con las de Sasuke. ¿Eh? La sorpresa cruzó el rostro de Sakura cuando sus ojos se agrandaron. ¿Te refieres ahí? Haré que alguien entregue la carta de patrocinio a la academia mañana, dijo Fugaku mientras me miraba. Tú te encargarás del asunto de sus padres. Por supuesto. Respondí uniformemente. No me hagas arrepentirme de esto, advirtió Fugaku. Nunca soñaría con eso. Respondí e hice una reverencia formal desde la cintura. Gracias Fugaku-san. Al ver mi gesto, Sakura rápidamente me reflejó y agachó la cabeza en una reverencia y chilló su propio agradecimiento. H.N., se burló Fugaku mientras se quitaba los zapatos y se dirigía a su casa. Esperé hasta que sus suaves pasos desaparecieron por el final del pasillo antes de levantar la cabeza y girarme hacia la matronautia con otra reverencia. Gracias Mikoto-san. Me aseguraré de que ni tú ni Fugaku-san se arrepientan de esto. Kasa-chan, suspiró Mikoto con exasperación, puso una mano suave en mi mejilla y levantó mi cabeza para mirarla a los ojos. No esperaba ser recibido con una sonrisa genuina. A pesar de como parezca o actúe mi esposo, está extremadamente agradecido por lo que has hecho y por lo que has pasado para salvar a Sasuke. Así que, por favor, no te agobies con una solicitud tan simple. Pero comencé, pero su risa me hizo detenerme. Aunque mi esposo puede poner una fachada dura, tiene un lado bastante suave cuando se trata de niños, dijo Mikoto, su radiante sonrisa hacía difícil no confiar en ella. Supongo que puede haber algo de verdad en sus palabras, pero no tengo tiempo para desaprobarla. Mikoto-san, realmente necesito irme. Dije, incapaz de pensar en algo más que decir. Todavía tengo que acompañar a Sakura a casa e informar a sus padres de su asistencia a la academia. Está bien, suspiró Mikoto de nuevo mientras bajaba su mano a mi hombro. Pero vuelve a visitarte cuando tengas la oportunidad. Estoy seguro de que Sasuke estará feliz de verte de nuevo. No estoy seguro de si será posible en el corto plazo con mi reasignación. Respondí. Siempre que tengas la oportunidad, dijo Mikoto suavemente antes de girarse hacia la niña de cabello rosado a mi lado. Sakura-chan, ¿verdad? Ese sí. Dijo Sakura mientras miraba a la matrona Uchiha. Estoy seguro de que algún día te convertirás en una buena kunoichi, dijo Mikoto alentadora. Espero ver ese día cuando llegue. Je gracias, murmuró Sakura tímidamente mientras se acerraba al costado de mis pantalones. Está bien, los he tenido a ustedes dos por mucho tiempo, dijo Mikoto mientras volvía su atención hacia mi por última vez. Kasachan, solo debes saber que siempre serás bienvenida aquí, ¿de acuerdo? Mikoto se anilló y tropecé con mis palabras cuando las de ella me tocaron. Gracias. La matrona Uchiha no dijo nada más mientras nos abría la puerta. Sakura y yo le hicimos una última reverencia antes de salir del distrito Uchiha y dirigirnos al distrito civil. No fue hasta que estábamos a mitad de camino en el distrito civil que Sakura volvió a hablar. Oye, Kasachan, preguntó Sakura mansamente. Sí, respondí mientras la miraba. Estuviste fanfarroneando todo ese tiempo con Uchiha-san, ¿no es así? Preguntó Sakura. Ambos compartimos una mirada tranquila. Ella con sus ojos verdes mirándome a través de su flequillo rosa y yo con mis ojos azules acerados. Manejamos el silencio por un breve momento antes de que nuestras mejillas se hincharan y los dos estalláramos en carcajadas. No pensé que tomarías eso. Contuve mi risa en una risita cuando finalmente me conformé con una sonrisa. ¿No estabas asustado? Preguntó Sakura. Era tan aterrador. Como Kunoichi, no, como Shinobi, tendrás que aprender a ocultar tus debilidades y miedos de tus enemigos. Si no puedes igualar a tu enemigo en habilidad, haz que subestime tus habilidades hasta el punto de ignorarte o sobreestimas tus habilidades y te evitan. ¿Te gusta que te sobreestimen? Preguntó Sakura desconcertada. ¿Qué pasa si deciden que no te tienen miedo? En ese caso, o luchas o huyes. Respondí. ¿O puedes fingir que peleas, pero en realidad aprovechas la oportunidad para huir? ¿Yé? Sakura me miró con desconcierto. ¿Cómo haces eso? Bien. Casa Neve. Gritó la voz de Sasuke desde atrás. Tanto Sakura como yo nos detuvimos a medio paso y miramos hacia atrás. Desde donde estábamos, vi a Sasuke en la espalda de Itachi. Por la falta de su zapato derecho y el tobillo hinchado, Sasuke debe haberse torcido algo. Parecía bastante estresado, pero por lo demás feliz de verme. Los ojos de Itachi se lanzaron a la máscara atada a la parte superior de mi cabeza y una mirada de sorpresa cruzó su rostro. Desapareció tan rápido como apareció. Si hubiera parpadeado, probablemente me lo habría perdido. Yo. Levanté mi mano libre para saludarlos alegremente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Casa Neve, estás cubierta de heridas. ¿Qué pasó? Gritó Sasuke con preocupación. Parpadeé, sorprendida de que no estuviera aterrorizado de mí en lo más mínimo incluso después de que Rainer matara sin una pizca de remordimiento frente a él. En todo caso, parecía angustiado por el hecho de que me había perdido tanto tiempo. Nuevamente, tengo que preguntar como un niño dulce como él podría convertirse en un traidor tan vicioso. No te preocupes por eso. Dije mientras lo rechazaba ociosamente. No importa, no dejaré que se convierta en uno esta vez. No casané, te fuiste por dos semanas. Nadie sabía dónde estabas. Espetó Sasuke. Sasuke, detente, interrumpió Itachi en voz baja y el joven Uchiha miró por encima del hombro de su hermano. Pero protestó Sasuke, pero una mirada de Itachi lo hizo callar y estaba bastante seguro de que él también estaba de mal humor. Sasuke, llamé, incapaz de ocultar la sonrisa en mi rostro y él levantó la cabeza para mirarme. Perdón por preocuparte. Estoy en medio de algo en este momento, pero una vez que tenga tiempo, vendré a visitarte, ¿de acuerdo? ¿En medio de algo? Preguntó Sasuke mientras miraba a Sakura, quien se estremeció ante su mirada. ¿Quién es ese? Y retiro la parte dulce. Ella está en tu clase Sasuke, solo se fue por una semana. Dije en un tono inexpresivo. ¿Ella es? Preguntó Sasuke con una inclinación confusa. Pude sentir mi lado mezquino arrastrándose. Sakura. Me volví hacia la chica de cabello rosado con una voz oscura. Una vez que te llevemos de regreso a la academia, hagas lo que hagas, asegúrate de obtener una puntuación más alta que la de Sasuke. ¿Eh? Dijeron Sakura y Sasuke sorprendidos. Golpealo sin sentido en todos los temas. Pedí. Hazlo llorar. ¿Eh? Dijo Sakura con horror mientras le ponía las manos en el hombro. No te preocupes, creo en ti. Puedes hacerlo totalmente. Anime. Pez pero Kasa-san. Protestó Sakura. Idiota, murmuró Izachi en voz baja con su habitual exasperación. Una sonrisa cruzó mi rostro cuando pude verlo resistir el impulso de pellizcar el puente de su nariz. Sasuke, nos vamos a casa. Pero ni-san. Se quejó Sasuke. Sin peros, nos vamos a casa. Ya te lastimaste durante el entrenamiento de hoy, dijo Itachi mientras se giraba para irse. Si nos quedamos más tiempo, Kasa te infectará con su tipo de estupidez. Arriba el tuyo Itachi. Repliqué con un gesto obsceno con la mano. Kaka-san. Dijo Sakura con incredulidad. Eres el mismo de siempre, resopló Itachi mientras continuaba, no sin antes firmar algo rápidamente con una de las manos que sostenía a Sasuke sobre su espalda. Parpagueé mientras trataba de descifrar su mensaje, mientras reconocía todas las señas que hacía, el contexto en el que estaba era un poco raro. El lenguaje de señas aquí no estaba realmente destinado a conversaciones completas, su uso principal era transmitir comandos y mensajes vitales entre los miembros del escuadrón rápidamente sin la necesidad de vocalizar y atraer la atención del enemigo. Camaradas ilesos, continúen. Encuentro e informen la base. Esa fue la esencia de lo que firmó Itachi, pero dado que no estamos en una misión de campo, supuse que está contento de que esté bien y que tal vez nos pongamos al día más tarde. Creo. También podría significar que a todos les está yendo bien y tenemos una misión mañana, pero ya no estoy en el equipo Karasu, así que dudo que sea eso. ¿Kasa-san? Preguntó Sakura confundida. Vamos Sakura-chan, vamos a hablar con tus padres. Dije mientras le pedía que me llevará a su casa. Independientemente de lo que firmó, todavía tengo un par de padres civiles a los que persuadir para que dejen que su pequeña niña regrese a la academia. Sin mencionar una cita de control con Rin y la preparación para reunirse con el equipo Ambu de Kakashi, tantas cosas que hacer, tan poco tiempo, pero valdrá la pena, espero. Fin del capítulo.